Señor. Joder, po. Durito, eh, la verdad. Que te digan, señor. Pues... El chiquitín que quiere el kinder. Le dice, señor. Eh, yo practicaba el violín. No sé decir la... Cómo es que se llama eso cuando tú dices... Do... Re... Los tiempos. Do, re, mi, fa, sol, la. El solfeo. El solfeo, sí. Sí, yo lo aprendí. Cuando estaba en la escuela. Pero... No sé si en el piano es lo mismo. Diría que... En el piano... Sí. A ver, el solfeo tienes que aprender siempre que vas a... Prueber un instrumento, diría. ¿Ah, sí? Diría que sí, ¿no? Es como el calentamiento cuando alguien juega fútbol o algún deporte. Tiene que practicar muy seguido para no mantenerse... Para que no quedarse tieso, básicamente. Interesante cuestión. Le pido perdona a mi Subo, porque la verdad es que parece que me han amputado los dos brazos jugando. No pasa nada, no pasa nada. Si yo juego yo, mira, en post que tengo muchos brazos. Sí, muchas kills. A ver, si puede que... El farmeo un poco... Criminal, ¿verdad? No sé, pero si es que... Pero a ver, a ver, ¿qué tipo de daño es este? No pasa nada, yo juego peor de Karlin. Oh, yo también. No, claro. Vaya, vaya. Vaya, vaya. ¡Jurra! Acaco, acaco. 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 ¿Estás haciendo un latino? Sí. Hostos. No sé. De verdad, como no soy latino, pues no lo sé. Si tienes familia aquí, no me acuerdo. O sea, en este país, si tienes familia no hay problema. Si eres recién llegado y vienes solo, pues... Ya puedes colgar, no hay dinero que viene. Si está arriba el mono. Ah, pues sí, eh. El revista el mono, sí. Podemos acelerarlo. Vale. ¿Es muy difícil que arasella? Oh, esta... Esta la matamos, che. Ah, pues no. Jajaja. Está el panteón... Dudoso, eh. Ese panteón. Dicen que hay muchos racimos en España. ¿Es verdad o mentira? Que va. No tanto. No tanto. Ya no tanto. Ya se ha normalizado demasiado. Antes más. Siga viendo, eh. Siga viendo. ¿Hay o no hay? No tanto. Depende de que partido 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 botes. Oye. ¿Qué daño es este? Bueno, está bien. Amado tú. Es que el otro día estaba aquí en Discord. Un chico me dijo Panchito. Jajaja. 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 Está bueno. Lo suelen decirte, Bruno. Pero nunca buscan insultar de manera tan... Como que no perteneces. Sí, a ver. Yo... Sinceramente. Hago lo mismo. Es como... Yo que soy de origen peruano y me dicen... Jaja, come paloma. No, da igual. ¿Sabes? Pero no le gustan los peruanos eso. A ver. Está bueno, está bueno. Pero tampoco no me voy a... Me apaga por los peruanos. Así que. Sí, yo igual. Me quedan metidos duros. Cuando dicen que pasa Causita, digo... Ah bueno, está bien. Ah, Causita es como... Amiguito. Algo así. Sí. Sí, la verdad es que el tema de Causita... Es un... Se originó en la cárcel en el dedo. No... No era un tema así... Que vino de la nada. Mi compadre es un poco historial ahora, eh. Oye, y una pregunta. Ustedes en la escuela, en la univers... En la universidad o en la escuela... Eh... No, tú estabas, señor. Efectivamente. Ustedes vieron en alguna parte... Que... Que se robaron el oro. Es meta o mentira? Eh... Sí, la verdad es que... Fue verdad. Pero... ¿Es verdad o mentira? Pero bueno. Verdad, verdad. Ah. Pero bueno, porque... Eso era un tiempo muy diferente. O sea, ahí fue uno. Y nuestra culpa... No es... En plan... A ver, a ver. Mía, mía no es tampoco. O sea... Pero demás a lo mejor... Pero mía, mía tampoco... Pero... Pero... Y... Y si la culpa no fue ustedes? ¿Cuándo Ana? ¿Quién va a evolucionar el oro? No, o sea... De España en general sí fue. Pero antes ya no. Ah, no. De España y Francia. No tengo funda. De España también. ¿De España y Francia? España y Francia. ¿Cómo quieres admitirlo? En francés. No, cabrón. Pero Napoleón es... Francés. Hubo... Hubo muertes en el proceso. Sí. Bastantes. Pero... No pasa nada. Con Napoleón. Así... Así fue la historia. Siempre... Se cometen muchos errores y por eso tenemos que aprender de ellos. ¿Lo matas? ¿Que me mata la porra? Lo matas. Vienes a agarrar. No puede verte. ¿Qué? Se murió.